Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Harry Potter Magica Weekend Y hoy estamos con el lanzamiento de primavera Vamos a gastar los tickets que tenemos aquí que nos han ido dando en el evento de inicio de sesión Y unos cuantos tickets más, no los he comprado con gemas, me los han regalado Así que ahora os lo enseño Ya sabéis que teníamos el evento de inicio de sesión donde nos iban dando 2, 4 y 7 Al final 7 tickets Que nos vamos a gastar hoy en uno de los peores eventos del juego Ya sabéis que la probabilidad de este evento es terrible Al menos desde mi punto de vista y encima la skin pues tampoco me llama Pero tampoco le voy a hacer feos a los 7 tickets gratis que me han dado Más otros que tengo por ahí guardados que ahora los canjearé más adelante para que lo veáis Así que gente, vamos a echar un par de boletos Y recordar suscribiros, dejar un like, comentar y compartir Para que siga trayendo contenido de Harry Potter Magica Weekend O otros juegos, ¿vale? Por lo tanto, para apoyarlo a mí como creador de contenido Que últimamente ha pegado un poco de bajona las visitas Así que nada, vamos al lío Eh, tablero de recompensas Aquí tenemos que no he tirado todavía nada Bla, bla, bla Esto lo miramos más a fondo Así que vamos a tirar las 3 primeros boletos Y perfecto, pues el número 3 Avanzamos 5 casillas Sería 1, 2, 3, 4, 5, vale Eh, otra vez la tercera 2 Y la penúltima, va 5, 2, 3 5 nos llevamos esto En el 2 caemos en la dorada Eh, eran 5 2, pero Bueno 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, ah, vale Vale, pues Vamos a tirar otros 3 Porque Madre mía Ahora si le doy aquí Total de cartas 3 Probabilidad del evento Registros Comodín común por 3 Oro Madre mía Madre mía Vamos a hacer otras 3 tiraditas El número 3 El número 2 Y el número 1 4 Vale Basurilla Madre mía Es terrible ¡Hombre! ¡Hombre! Una dorada Zona de gran premio Vale Hemos entrado en la zona de gran premio Y cada vez que entremos en la zona de gran premio Podemos escoger Un cofre de estos Eh Yo he estado mirando imágenes También por internet Y es totalmente aleatorio Así que Este ¿Qué basura me da? Las gafas ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¿Por qué? ¿Pero qué está pasando a mi gente Con las gafas Y los pendientes? No tenía ya Un suficiente Con las gafas de chuche Que me dieron en el anterior evento Que me tienen que dar estas gafas ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Es que encima aquí Con brillantitos Que esto te roza en la cara No, no No me las voy a poner O sea, no Madre mía Si es que No he hecho el meme De las gafas Digo, va No lo voy a hacer Porque si me tocan Ja, ja Uf A ver Me toca un tiro Os voy a enseñar El otro día En el directo No llegué a hacer directo Creo que fue en otro vídeo Compré La oferta De las llaves Gira tiempo ¿Vale? Y gasté alguna que otra ¿Vale? De hecho he tirado nueve tiradas Porque tenía aquí temporales Pero me compré estos packs Que salen muy bien Por eso ahora tengo menos gemas ¿Qué fue lo guay de gastar estas gemas? Que está aquí los puntos por tiempo limitado Y, oh, al comprar con gemas También me daban Así que me han dado cinco más Aparte de otra llave Y un poquito de basurilla Pero me han dado cinco tickets más Que los voy a gastar Para este vídeo Bueno, aquí la apertura de cartas Y ahora vamos a ir de nuevo Al evento A ver si ahora me tocan los pendientes En vez de las gafas ya las tenemos Ahora los pendientes Pero bueno Tres volteadas más El número tres Que es mi favorito Número seis Madre mía, cinco A ver, sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un uno De momento en esta tirada ya no nos toca nada Y otro cinco Nada Nada de nada Bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Al oro No paro de despistarme En plan de Uy, sí Uy, no Pero parece que sí Aquí que es para comprar con dinero real Que no os lo recomiendo Para nada Y bueno Ya habéis visto aquí La probabilidad del evento Avanzada para comenzar Es que es ridículo O sea Lo del porcentaje es ridículo Vamos a gastar los últimos tres volteos Venga No voy a coger el tres Pares Pares Y pares No sé Pim pam Otra dorada Vale Zona del gran premio Aquí ya el de aquí a la izquierda Ya está abierto Pues voy a abrir Este que está aquí Venga Que basura me das La skin ya os digo Es muy, muy, muy difícil Y ningún fénix Gente Ojo Ojo que no viene ningún fénix Nivel actual al 10 Nivel actual al 11 Nivel actual al 10 Eh, prefiero Hermión O Hermione Que es el que os gusta ahí Perfecto Una donadita Siempre es bueno Y siempre y cuando No sea un fénix Pues se agradece Porque si me llega a tocar un fénix Y las gafas Ya es O sea, no Ya no Ya borro el canal Cierro Dimito Me voy Y ya no Pero bueno Una Hermión Siempre está guay Y las animaciones de las cartas Me gustan muchísimo Por eso las suelo dejarse Todas las doradas O las míticas Las otras pues bueno Pero está muy guay Se agradece Pues nada Ya no me queda ningún tipo Tres boletos más Es que no tengo ni gemas Porque uno Cuanto cuesta 180 Es que es una animalada Eh No Ya he dicho que no iba a gastar Y no No voy a gastar Aquí tenemos La probabilidad Eh ¿Por qué no? Pensaba que nos llevaría A la sala esta De Pero no Pues gente Lo voy a ir dejando Por aquí No hay mucho más Ya Nos han tocado Estas maravillosas Gafas Terribles Que Ya nos habían tocado Estas Que es que Es que son Terribles Del evento pasado Mira que podía tocar Cosas guays Nos tocaron estas Esta vez Creo que son mejores Excepto por el colgajo Este Que queda ahí No sé Dejarme en comentarios Que preferís Si esto O esto Porque es que Que me regalen gafas Eh Mira por las Por 100 gemas 200 gemas Y si las quiero Ya las compraré Pero no me metas O sea Es que no 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 sé No sé gente Estoy O sea No estoy decepcionado Porque ya os dije Que era un evento Que no valía la pena Jugarlo Fue lo primero que os dije No a ver No te las pongas No las he puesto ¿Verdad? No Yo os dije Que ya era un evento Que no obedecía la pena Que no lo jugaráis Que bueno El evento de puntos Pues si comprabais algo Por vosotros Pues bien O sea Si volvéis a comprar algo Pues os volverán a dar alguna cosita Los muebles Si que están bonitos ¿Vale? Porque los muebles Si hay que reconocer Que están bonitos Pero tampoco Son como los de King Cross Que aquello si que era espectacular De hecho tengo a mi compañero Peuneu Que tiene ¿Dónde? ¿Cómo se iba aquí al cuarto directamente? Porque es que nunca voy al cuarto Era la sala común ¿Era aquí? No Bueno da igual Que no es como las de King Cross Que aquello si que era espectacular Así que bueno No lo juguéis Excepto luego Las cosas gratis Que os han dado Y poquito más Recordad Suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Para que siga trayendo contenido De Harry Potter Magia Weekend Otros juegos Y principalmente Para apoyarme a mi Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau